Tras la polémica que ha habido en torno a las monjas clarisas de Velorado y Orduña, que habrían anunciado que abandonaban la iglesia conciliar, ante una presunta persecución que las habría llevado a estar bloqueadas por Roma, al no otorgarles la licencia de venta del convento de Derio y querer quedarse con sus propiedades, el alcalde de Velorado ha expresado su sorpresa al conocer la noticia el pasado domingo. Desde el principio sorprendidos y atónitos porque la verdad es que no se esperaba nada en el municipio, pero un acontecimiento de esta envergadura en la medida en que no había ni sospechas ni rumrum de que esto pudiese estar pasando. Unas acusaciones que el obispado habría rechazado y ante lo que Guiluz ha considerado, que intentarán hablar ambas partes para llegar a una solución. Al final tanto las declaraciones del obispo de Burgos como los que hemos podido leer en el manifiesto, pues no sé, yo entiendo que intentarán hablar o comunicárselos unos con los otros a ver en qué queda todo esto. Pero vamos, dejando claro que no había indicios de que las monjas pretendiesen salirse de la iglesia. No habían manifestado nada públicamente el descontento con la iglesia conciliar y que ahora en este tejido de 180 grados, pues sí que es un poco para los que no conocemos y estamos dentro de ellos, sí que es muy sorpresivo. Los vecinos han mostrado la misma sorpresa. Es la noticia con sorpresa porque no esperábamos nadie esto. No sé, lo que he oído, porque parece ser que dice que solo reconocen al Papa a partir de Pío XII. No sé, la verdad es que no lo entiendo. Estamos sorprendidos, estamos. Asimismo han relatado cómo ha sido el proceso. El lunes por la mañana nos encontramos con las puertas del convento cerradas. No se pudo acceder a la misa que se celebra por las tardes ni tampoco al torno para comprar los dulces que habitualmente venden. Han prohibido el paso a su recinto. Y de este modo, familiares de las monjas de clausura han atendido a los medios de comunicación para trasladar la situación de las hermanas. Deciros que las hermanas están tranquilas, que están un poco preocupadas porque se están distorsionando algunas cosas de la verdad, que van a hacer declaraciones, no sé exactamente cuándo, y que bueno, que están tranquilas y preocupadas por vosotros que estáis aquí trabajando. Un encuentro donde han confirmado que durante los próximos días las clarizas emitirán un comunicado.